Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a mi canal, quien les habla es este servidor MarketJr95 Disculpenme un poquito la voz, es que estoy cargando ahorita con Venom y estos cambios climáticos por acá me tienen jodido Bueno, en este vídeo les quiero presentar una prueba de retiro, no es para incentivar a nadie, no soy asesor financiero Vamos a sacar aproximadamente 750 tron, no quería sacarla la verdad pero me va a tocar Oye, antes de continuar yo te invito a que te suscribas a mi canal, active la campanita de notificaciones mi rey, mi reina y dale ya vamos para el vídeo Bueno, que es lo que necesitamos para retirar, número uno el fondo por supuesto los tron en mi caso ¿Por qué me salgo en tron? Porque es horrible salir en CBX, el FII es tremendo y en USGT también es horrible O sea, prácticamente el juego te está incentivando a que saquen los tron del juego prácticamente porque sacar en CBX es horrible, ¿ok? Solamente mira la tarifa de 70 CBX por acá y le miran en USGT también, le damos en Withdraw Y también la tarifa son 70 dólares en cambio en TRX, la tarifa de retiro son solamente 25 TRX Si ponemos aquí en la calculadora los 25 tron son 1.65$, imagínate la diferencia O sea, prácticamente están diciendo saquen los tron de aquí mi rey Oye, valió la pena explicar de que salir en TRX es lo mejor, ¿cierto? Entonces si tú no sabes llegar hasta esta parte de aquí, estoy en mi inventario Estamos aquí en la granja, ¿cierto? Entonces aquí en fondos tú le das click y él te va a mandar para acá para lo que es la billetera Entonces ya estando aquí en la billetera tú le das ocultar en cero y esto es tu inventario Aquí lo puedes ver de otra manera Entonces vamos a necesitar otros dos requisitos ¿Cuáles son esos requisitos? Tener registrada la dirección de depósito a la cual vamos a enviar los fondos Y también vamos a necesitar que nuestra cuenta ya tenga el código de dos factores activos Entonces con estos dos requisitos te voy a explicar este para que no tengas ningún problema, ¿listo? Con estos dos requisitos ya podemos retirar mínimo 100 TRX Entonces, para copiar la dirección correcta, estamos en Binance ahora mismo Le buscamos en billetera spot Buscamos TRX Le damos aquí a la primera opción Le damos en depositar La red que vamos a seleccionar es la TRC20 Y esta es la dirección con la que vamos a conectar el juego con el exchange de Binance Le damos en copiar No te volvemos para acá Ya en mi caso ya la estoy registrada Pero a ti te va a parecer algo así como que añadir dirección Le das click Aquí pegas la dirección de destino Aquí pones lo que tú quieras Lo que sea Lo que tú quieras Acá en la descripción también lo que tú quieras Le das enviar para confirmar Te va a llegar un mensaje a tu correo Obvio con el que creaste la cuenta Aceptas Y ya va a estar registrada la dirección Donde van a llegar tus fondos Entonces yo voy a sacar 750 Entonces Voy a ¿Qué pasó? Oye, no sé qué pasa acá en el PC Que quiero escribir el monto de retiro Y no me dejaba Entonces Ya prácticamente abrí la aplicación en mi teléfono Hice la transacción desde mi teléfono Y no hubo ningún problema Que si se pueden dar de cuenta Ya no tengo los casi 800 tron Solamente ya me quedé con 17 Pues como les recomiendo No hay que quedarse sin gasolina Porque siempre hay que tener para alguna emergencia Para pagar FIBA Comprar lo que sea Entonces Esto era lo que pasaba No sé Mira Escribí aquí Y tú Se me cerraba Y qué es lo que pasa Abrí mi aplicación en mi teléfono Y no hay ningún problema Entonces te voy a mostrar aquí En el historial Para que ustedes vean Que no hay ningún problema Con este juego Y ya les voy a abrir el Binance Porque ya me llegaron a Binance ¿Ok? Entonces Aquí le vamos a poner Aquí en este filtro Vamos a poner este historial De withdraw De retiro Y ya mira Ya está terminado Aquí están los 750 La del FI Y que puse de monto 775 El problemita Está a ver en el PC Hay que buscarle solución a todo En el teléfono No hubo ningún problema Y ya vamos para Binance Listo Y abrimos aquí Lo que es Binance Nos vamos para billetera Nos vamos para acá Para el spot Oye Mira esa campanita De notificaciones Está terrible Pura invitación Para hacer trade Como se pueden dar de cuenta Ya llegaron Mis tron Y sin ningún problema Súper rápido Ya El FI Un poquito de 25 tron Pero es un dólar Y piquito solamente Entonces Espero que este video Les haya gustado Espero que les guste Este maravilloso juego De que Desde que yo lo empecé No he dejado de ganar A mi no me patrocina nadie Pero si ustedes están buscando Como ganar dinero en internet Esta es una manera de ganar De manera muy pasiva Si aún no empiezas CropBuy Si aún no sabes Que es CropBuy Yo te voy a invitar Que visites mi canal En lista de reproducción Escoges la lista de CropBuy Y hay información Para que tu conozcas Más del juego También te voy a invitar Que en la página principal Está toda la información Para que tu investigues De manera personal El juego Y por acá En la parte de abajo Están las redes oficiales Para estar informado En el juego Tú le das aquí Te manda para el Telegram Aquí te manda para el YouTube El canal de YouTube oficial La cuenta de Twitter Que hacen muchas rifas por acá Espero que este video Les haya gustado Que se suscriban a mi canal Activen la campanita De notificaciones Y nos vemos en un próximo video ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!